bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este vídeo tutorial no vamos a utilizar la pc ni nada por el estilo como pueden ver nuestro dispositivo está bloqueado con bloqueo de pantalla y también con la cuenta de gmail olvidada recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionar este problema bueno vamos a darle donde dice cuenta de google para que puedan ver que también tiene la cuenta de google olvidada también está bloqueada entonces cómo vamos a poder recuperar nuestro dispositivo pero bueno vamos a devolvernos lo que es hacia atrás hacia atrás nuevamente nuevamente hacia atrás hacia atrás le damos donde dice política y privacidad vamos a seleccionarla y luego seleccionamos vamos a subir hacia arriba le damos donde dice triple w mi punto com es la primera opción le damos clic aquí y nos llevaría lo que es a este apartado ahora le damos a las tres rayitas del lado derecho parte superior las tres rayitas vamos a darle nuevamente hasta que se nos abra vamos a darle clic ahora le damos donde dice iniciar sesión le damos en iniciar sesión luego nos llevaría a este otro apartado ahora seleccionamos cuenta de google cuenta de google ahora en la parte inferior sale la opción de ayuda aquí abajo le damos clic en ayuda estando aquí se nos habilitaría esta lupita ahora vamos a escribir contraseña vamos a escribir contraseña aquí en la lupita contraseña luego de haber escrito contraseña le vamos a dar en búsqueda en la lupita que aparece aquí en el teclado le damos clic y nos llevaría a este apartado vamos a subir hacia arriba vamos a darle clic al vídeo que nos aparece ahora vamos a subir hacia arriba vamos a darle clic al vídeo bueno ya que aparece vamos a darle a los tres punticos le damos donde dice compartir ahora seleccionamos entre compartir y la centro y nos sale esta opción de compartir vamos a darle compartir ahora le damos clic donde está google chrome vamos a darle donde está google chrome luego le damos donde dice usar 50 vamos a darle nuevamente usar 50 ahora se va a devolver nuevamente ahora se les vamos a darle en la equis y vamos a cargar nuevamente vamos a esperar nos devolvemos hacia atrás le damos clic ahora en la opción de los tres punticos luego le damos en compartir luego entre entre compartir y la url que está seleccionada para que nos habilite nuevamente la opción de compartir que bueno vamos a dar a los tres punticos compartir entre compartir y el link nos saldría compartir nuevamente seleccionamos google chrome ya estando aquí en google chrome vamos a escribir aquí en la página de ibisell tal cual como aparece en pantalla para llegar lo que es a la página oficial y hacer las siguientes configuraciones por eso recomendamos ver el vídeo tutorial paso a paso sin adelantarlo para que puedan hacer tal cual ahora seleccionamos la primera opción que sale android tv nos llevaría a la página principal luego vamos a vamos a bajar vamos a darle clic ahora bajamos a la siguiente entrada donde sale ver más le damos clic donde sale ver más y vamos a ir subiendo hasta encontrar la entrada que dice a pps de ibisell seleccionamos esta entrada que dice a pps de ibisell luego nos vamos a buscar el acceso directo de ajuste vamos a seleccionar ese acceso directo directo aquí está vamos a darle clic y nos llevaría directamente lo que es a configuración estando aquí en configuración vamos a bajar a las últimas opciones y vamos a buscar ajustes adicionales vamos a buscar ajustes adicionales estando aquí en ajustes adicionales vamos a seleccionar la opción de accesibilidad seleccionamos la accesibilidad ahora seleccionamos menú de accesibilidad habilitamos ese menú de accesibilidad ahora vamos a devolver lo que es hacia atrás hacia atrás hacia atrás nuevamente y vamos a buscar la opción de apps o aplicaciones seleccionamos aplicaciones y luego administrar aplicaciones y aquí vamos a escribir google escribimos google luego de escribir google le damos aquí dice mostrar resultados le damos clic aquí ahora vamos a buscar los servicios de google aquí abajo vamos a darle los servicios de google aquí nos va a dar la opción de poder inhabilitar la aplicación la inhabilitamos ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo vamos a reiniciarlo luego que ya esté reiniciado por completo vamos a esperar que reinicie para luego hacer las siguientes configuraciones ya estamos en los últimos pasos por eso nosotros siempre recomendamos ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final para poder poder solucionar estos errores ya que cuando debloqueamos el dispositivo por completo nos quedarían algunos errores y cómo corregir estos errores viendo el vídeo hasta el final quedamos en siguiente luego te va a salir estas opciones y luego te llevaría a este otro apartado cuando lleguemos al segundo apartado desde ahí es que vamos a poder hacer lo siguiente ahora te sale aquí donde sale no copiar quedas en no copiar desde aquí te devuelves pero digamos que no te demora mucho en no copiar entonces no no te llega ya entonces te devuelves hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás un solo clic bueno vamos a intentar para ver si entramos aquí directamente desde los servicios de google le damos al menú de accesibilidad a los servicios de google digo en menú de asistencia asistencia de google perdón si no nos deja nos devolvemos aquí aquí si nos va a dejar ahora seleccionamos asistente de google le damos en configuración habilitar aplicación nos devolvemos un solo clic hacia atrás seleccionamos las redes de wifi ahora vamos a darle donde dice olvidar luego le damos en saltar y saltar nuevamente saltar nuevamente y nos llevaría a lo que es hasta esta configuración vamos a aceptar saltar después bueno que hay que hacer que ya tenemos nuestro dispositivo totalmente casi listo desbloqueado solamente lo configuramos bueno cuando ya nosotros tengamos nuestro dispositivo totalmente listo para poderlo usar lo recomendable siempre es decir no lo que es ajuste luego aquí en ajuste vamos a buscar en la lupita restablecer tenemos que restablecer el dispositivo porque si no nuestro dispositivo ya que lo hemos recuperado pero nos va a quedar un poco pegado no va a desbloquear bien nos va a quedar con algunos errores lo restablecemos y listo